El elenco Leopardo tendrá hoy la disputa de la última fecha en Copa Postobón y con importantes variantes ante el líder del grupo C, el Boyacá Chicó. Redín buscará evaluar a su equipo para el juego de este domingo ante América por el torneo. Bueno, creo que es un partido que hay que jugar de todas maneras, es un rival difícil. Y bueno, creo que va a ser más ayuda para el partido del fin de semana, que sabemos que es un rival complicado, pero primero hay que pensar mañana en Chicó. Jugar por el honor será la tarea de los Lopardos que tendrá Carlos Palacios, Juan Manuel Quevedo, Brian Flores, Ferney Ríos como novedad en la formación para terminar con la Copa y enfocarse en el torneo. Sí, es como despedirnos bien de esa Copa igual, es un partido que nos sirve a nosotros para llenarnos más de confianza y de motivación para lo que queremos en el torneo, ya sabemos que no tenemos margen de error. Los 11 posibles inicialistas serían James Aguirre, Luis Rivas, Eimer Arevalo, Brian Flores, Carlos Gallego, Carlos Palacios, Elkin Barrera, Juan Manuel Quevedo, Camilo Campo, Ferney Ríos y Tomy Tobar.